jajajajajajaja Bienvenidos un día más en mi canal con Taylorondus habíamos quedado aunque yo me quedé cerca de Ana y resulta que hemos aparecido a tomar por saco Vale, oye, 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 este, que quería, que quería, me quería decir algo.. Tenemos la llave de su casa O sea que podemos entrar Tranquilamente Y hacer lo que queramos Vamos a ver Que tiene este hombre en su casa O sea, yo ahora podría coger su cuerpo Y me lo podría llevar por ahí Oye, oye, oye Esperar, esperar Vamos a hacer las cosas bien Vamos a buscar un coche Y vamos a hacer la misión de Ana Más que nada Porque nos toca hacerla Quiero ver que se me Porque quiero ver Que se cuenta la mujer Así que nos toca hacerla Bueno, ya tenemos coche Aunque me acabo de accidentar Pero, joder, que rápido son De verdad Que rápido son, eh Madre mía Yo voy a hacer mi misión Adiós Yo voy a hacer mi misión Lo siento Voy a hacer mi misión ¿Os imagináis que ahora viene a poder ya también? En fin Así nos hagan Muchas gracias Juntito Quatro Chau G requests 10 Chau Todos Chau Cesta Y Madre mía, eh, madre mía con ella Lo siento, hombre, pero vamos a explotar todos aquí Un segundo, corre, corre, la ropa Adiós Corre, coge el coche que explota Ah, no, no explotaste el coche Pues menos mal ¿Eh? ¿Hola? Bueno, después del bug que habéis visto He tenido que arnicar el juego Pero ya está funcionando todo correctamente Uy, 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 uy No, no, adiós Eso sí, voy sin ropa No voy sin ropa porque... Porque sí Por qué voy sin ropa En fin, hay que llegar al punto Y hay que llegar... No hay que llegar Ya está No hay más que decir No hay que llegar El problema es que vamos sin ropa Y tengo que pillar ropa como sea ¿Qué hace esta mujer? ¿Qué hace? ¿Te quiere apañar conmigo? Eso es un no, ¿verdad? Eso ha sido un no, tío Joder ¿Qué lástima? Uy, la policía Es él, es quién ¿Quién soy? ¿Quién soy? Que me lo expliquen, por favor Que no sé quién soy Hola ¿Ya saben quién soy? Vale La policía Creo que no sabe que soy yo Bueno, sí, claro Normal Voy con un Va de béisbol por ahí En fin Vámonos Vámonos La estrella la perderé Por el caminito Y vamos a La misión Que la tenemos aquí, por cierto Claro, en la casa esta Vale Había un guante Me ha dicho Que estaba por el jardín Así que nada Vamos a buscar el guante Que tiene que estar ahí está Está aquí El guantecito Ah, ¿10 dólares? Bueno, pues no No era el guante Sí, me voy a cambiar Para que la policía Me deje en paz Aunque yo me haya dejado en paz Eh, no En serio 5 dólares Vale Y el guante Se lo había dejado por aquí, tío Supuestamente Pues una No puede ser, tío Más dinero Eh, he visto algo He visto algo He visto algo Aquí Ahí está Joder Vale Joder, ¿qué pasa? Que me está vigilando Vale A la fuerza hay que entrar No hay otra, ¿eh? No hay otra No sale ni un dueño Ni nada El problema de entrar a la fuerza ¿Qué pasa esto? Aunque bueno Me dan 130 y pico segundos Madre mía Qué bien No sé Ahora vamos a ir rapiditos, ¿no? A ver, ¿dónde está? El guante En fin Vale Vamos a ir No puedo No puedo Vale ¿En la cocina estará? Tampoco, tío Joder ¿En el dormitorio, entonces? Es que no recuerdo Donde dijo Ah, está aquí Pues nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Vale Vale Pues Una forma sería Quemándolos ¿No? O tirándolos a la basura ¿Podría? Porque si los tiro así sin más No No, no cuela No cuela No cuela, no cuela No cuela Vale Pues No se me ocurre De ninguna manera, tío Amigo Fijaros Fijaros Que me Que me marca Donde me puedes hacer De los guantes Vale Pues vamos Para allá Vamos Hay que salir de aquí Hay que salir Por ¿Por dónde hay que salir? Lógicamente Por la salida Este me está mirando Con cara de ¿Quién eres tú? ¿No trabajas aquí? Pues no No trabajo ahí Pero bueno Vale Coger un vehículo Y ir para allá Bueno Me sigue la policía Pero eso es lo de menos ¿No? Tenemos que hacer nuestra misión Así que vamos a ello El coche podría correr Un poquito más ¿No? Policía se ha quedado Y se va a ahogar Se va a ahogar El pavo Oh, oh Que vienen Que vienen Que vienen Siempre se me complica Eh Nadie se ha dado cuenta Eh Nadie se ha dado cuenta El policía me ha visto Me ha visto En fin ¿Veis? Ahí abajo A la derecha Ahí podríamos Meter los guantes Y se podrían quemar Y deshacerlos Vale Se lo quitamos Vale Estamos llegando Al punto Estamos llegando Al punto Al punto Al punto Ah Que quiere que los tire aquí ¿En serio tío? Bueno Es buen sitio Si lo pensáis Este Es buen sitio Pues nada Soltar algo antes Esta trama algo Y no sé el qué Trama algo Y no sé el qué En fin Vamos a ver Que podemos mejorar Antes de De irmos Vale Vamos a mejorar La mochila Mula de carga Perfecto Ahora tenemos 150 Pasaremos a 200 La próxima vez Que tengamos 6 puntos Así que me parece Perfecto En fin Pues lo vamos a dejar aquí En el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si así ya sabéis Dejad un like Compartir Si bien Si bien Si bien Suscribiros Para estar dando Mi contenido Y así Apoyarme Creo que nos hemos librado De una buena Así Yo creo que también En fin De así apoyarme Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Chao Cuidado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!